y me pongo un poco seria porque es sobre el tema carlota prado a ver ya sabéis que el día 8 se iba a celebrar el juicio contra josé maría lópez por un presunto delito de agresión 6 vale en la casa de gran hermano en 2017 hacia carlota prado se tendría que haber celebrado el día 8 y no sé no se pudo celebrar porque carlota prado no se presentó el abogado el motivo que dio fue que no se habría presentado porque tenía graves problemas psiquiátricos o sea que estaba muy mal vale y necesitaba pues asistencia psiquiátrica con lo cual pues se solicitó al forense vale que la evaluasen vale en cuando se pudiera pues se solicitó una evaluación a lo cual los abogados de josé maría lópez se pusieron en contra de esto porque decían que si estuviese tan mal no estaría ella tan activa en redes vale cosa que bueno ahora ahora comentaremos el abogado de esta chica decide ir a al canal de que todavía no lo entiendo por qué decide ir al canal de antonio aviv flores flipo porque no yo no lo que no no hubiese elegido ese sitio para ir se entiende que no hay mucha cobertura mediática del tema vale se sabe que cuanta más cuanto más se haga oír este este caso pues pues mejor pero yo hay sitios que no elegiría para ir el oísa es que ahora hablaremos de lo de si ha mentido no ha mentido es que a mí me parece que no ha mentido ya y ahora ahora se explicaré por qué ayer o antes de ayer pues carlota subió unos stories subió unos stories en los que ella decía pues que no había podido ir al juicio porque su familia no la había dejado que su familia se lo había impedido luego también decía algo así como que es que tengo 20 pavos en el bolsillo a mí me parecieron unos stories muy extraños tengo que decirlo no no voy a mentir o sea no sé cuando lo vi me quedé pues como un poco no sé luego los veremos y eso que tenía 20 pavos en el en el bolsillo que no había podido ir porque su familia no la había dejado y que iba a enseñar dice mañana a la una menos tres minutos os voy a enseñar los pues los como los audios de no sé qué las llamadas de que veáis que lo he intentado no sé qué que yo he intentado ir que he llamado hasta media set para ir he llamado hasta media set he llamado a todo el mundo para poder presentarme yo os voy a poner el os voy a poner esto me quedan 20 pavos en el bolsillo tengo que hacer cosas pero aproximadamente a la una menos tres minutos voy a mandar todo lo que escribí ayer porque cada llamada de teléfono que hice para llegar a madrid y bueno y aquí y aquí dice pues algo así como que os voy a porque lo voy a enseñar todo lo voy a enseñar todo por cierto dónde está este skatepark claro a raíz de ahí hay gente que está diciendo joder como ha mentido el abogado es que el abogado ya es que fíjate ha salido ella y ha dicho que no es que esté en tratamiento psicológico o sea psiquiátrico sino que la familia no le ha dejado ir a ver yo a mí que me perdonen pero yo después de ver estos stories estoy segura de que está en tratamiento psiquiátrico y entiendo por qué la familia no la quería dejar ir a declarar porque seguramente puede ser y creo yo y supuestamente y presuntamente quizá no estaba en condiciones claro ha empezado la gente como a decir como que se la habían inventado no todo no como que esto era un circo como que pues esta chica también tal y cual y encima el abogado mintiendo no 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 sabéis es que no es lógico la actitud que ha tenido en redes últimamente yo no la he visto muy normal o sea se notaba que ahí pasaba algo entonces yo supongo que estará en buenas manos y que estará siendo tratada y tal y bueno pues su familia estará tratando de de lo mejor para ella de lo mejor para ella era que no hubiese porque no está en condiciones es que también te voy a decir una cosa venga pongamos el beneficio de la duda en que el abogado mintió es que tampoco está para ir a un juicio esta chica yo creo que no que no está o sea yo creo que el abogado mentira el abogado mentido vale vale ha visto sus historias y tú crees que está para ir bueno pues entonces que más da que haya mentido o no no se puede presentar en los juicios de estado yo la verdad que es una pena es que es eso yo si me dices que hubiera salido ella pues en otras circunstancias y tal explicando oye mira pues pasó esto pasó lo otro pero ya se nota que no en un estado normal tú no contradices a tu abogado aunque tu abogado haya dicho x es como que tienes tu abogado y tú tenéis que ir a una sabes y yo creo que y me da una lástima tremenda pero tremenda tremenda lo que se está haciendo con esta muchacha porque todo esto al final es derivado de todo es derivado de haber estado cuatro años injusticia es derivado de tanta espera es derivado de tanto machaque psicológico de tanta gente a la cual le caía bien el agresor en gh y la llamaban a ella de todo y que había sido ella que se lo había inventado y que patatín y que patatán tanta gente que le ha dado la espalda tanto que se ha tratado de callar el tema y se ha tratado de ocultar y al final y del circo mediático que dice también la cadena yo hice un cirquito que te la he hombre sinceramente cuando tú grabas esa ¿qué finalidad tiene que tú le pongas a ella esas imágenes en el confesionario? eso no se tiene que haber grabado se la tenían que haber llevada fuera del programa o apagar las cámaras aparte en el momento en que tú detectas tal cortar esto el otro uy el otro fuera a tomar por saco ella con un psicólogo una psiquiatra ¿sabes? o sea haber puesto pero claro querían montar show de todo esto o sea querían montar show de una bio puntos suspensivos es lo que querían hacer bueno les costó el programa aunque hayan hecho ahora un formato similar pero el programa les costó ¿no? con esto les ha costado el programa pero es que es pero es que es lo mismo Secret Story es gran hermano de hecho Nagore Robles yo no sé si ahora estará dentro o no porque yo a veces yo no lo veo pero veo el a veces el debate por la Yoli para ver si la ha cagado o no ¿sabéis? y entonces pues decían el otro día que Nagore Robles iba a entrar y ella decía madre mía hace tantos años que yo estuve en esa casa ya pero tal y cual o sea ella asume que es gran hermano sí, sí no, no si lo asume lo asumimos todos pero no es gran hermano o sea económicamente y mediáticamente no es gran hermano gran hermano daba mucho dinero porque tenía muchísimos patrocinadores y muy bien pagado además Secret Story es como un gran hermano ¿sabes? es como un gran hermano pero sin llegar a serlo claro al final no pueden llamar a VIPs ni nada de esto ahora con el Secret Story van a tener que empezar un poquito desde cero porque ahora ver a quien llaman para pagarle esas morteradas que pagaban cuando hacían el gran hermano VIP y todo esto o sea van a tener que empezar un poquito de cero dice Pac Happy que la culpa ahora mismo ahora no es de la justicia es de lo que se ha rodeado que no le ayuda es todo muy muy triste yo creo que desde el principio no no ha estado bien asesorada no le han coño pues si intentaron es que si jugaron con ella desde el minuto uno metiéndola en ese confesionario es que es muy heavy es que te lo paras a pensar y es muy heavy es muy fuerte y en lugar de juzgar porque tenemos mucha manía de eso en este país o sea en lugar de juzgar a lo que es el presunto agresor juzgamos a la víctima es que se ríe demasiado es que fíjate no estará tan triste cuando se maquilla demasiado eso es muy típico mira ya ha rehecho su vida tan traumatizada no se habrá quedado cuando ahora se acuesta con otro chico no sé qué mírala como viste mírala como tal mira cómo se comporta mira cómo no sé qué mira cómo y esa chica ha estado siempre señalada y mirada con lupa a esta chica se la ha juzgado muchísimo porque todavía hay gente que no se cree lo que pasó claro porque aún hay gente ni más ni menos ni más ni menos porque claro si la gente se lo creyera no se dudaría ha pasado lo hemos visto todos ¿sabes? pero exacto María José o sea la vio en vivo en directo estando inconsciente tal cual y no hubo sanción fuerte para el programa no hubo detenidos no hubo nada nada de hecho ahora la productora o sea digamos el único culpable será él ¿vale? la productora está un poquito en calidad de no es testigo no es acusada y testigo tampoco o sea tiene parte de responsabilidad disculpadme ahora si no sé los términos exactos a lo mejor por omisión pero no tampoco lo explicó el abogado que tampoco era como omisión de socorro para mí sí que debería pero bueno haber sido omisión de socorro para mí porque si tú estás ahí para vigilar que a los concursantes no les pase nada y pasa esto pues ¿qué quieres que te diga? pero de hecho lo que sí sé es que la multa que se le ponga a él si él se declara insolvente y al final no la paga la tiene que cubrir la productora Zeppelin no sé si va a llegar a buen puerto esto tenían que haber parado el programa por supuesto pero ¿sabes el problema Dacil? que ellos vieron ahí contenido ellos vieron ahí chicha ese fue el problema que dijeron hostia un avio tío esto es lo que acabo madre mía ahora verás ahora verás que le vamos a poner ahí a las imágenes o sea ¿en qué momento? ¿en qué momento? bueno pues en aquel momento tenemos que pensar que igual que las instamamis están cegadas y todo es contenido hostia que mi hijo se rompe un brazo tío grábalo grábalo dame la cámara corre dame la cámara llora más llora más llora más a que vosotros no lo haríais bueno pues no lo haríais porque dentro de vuestra de vuestra conciencia vuestros principios y valores esto no entra dentro de los valores y los principios de estas personas sí que entra bueno pues yo creo que con lo de la productora esta pasó lo mismo todo es contenido cualquier cosa morbosa salseante que pase es contenido tal y llega un momento que como todo es contenido ya no hay límites cualquier persona diría joder responsable civil subsidiario lucia badía gracias pero básicamente no se culpa el programa es una sanción civil y no penal como consecuencia de no actuar entiendo yo exactamente exactamente sí sí y lo que os decía que bueno han traspasado ya tantos límites que dónde está el límite no hay entonces al no haber pues ellos consideraron que eso que había pasado era también objeto de ser de ser conocido conocido y televisado en lugar de coger hacer la parte y en un momento dado en acuerdo con la víctima oye qué te parece si ahora que ya ha pasado todo si contamos tu caso para que no vuelva a pasar etcétera etcétera aparte el comportamiento tan asqueroso sabes de con ella que tuvieron durante después es una pasada es que ha sido muy heavy ha sido esto tendría que ser un escándalo esto tendría que ser haber sido un escándalo tendrían que haber cerrado el programa y que no lo hubiesen dejado hacer nada similar nada similar y una multa pero que temblaran es que esto es un escándalo que pase esto en un programa de televisión como Gran Hermano donde se supone que se preocupan por los que todo está que no dejan grabando el ordenador las cámaras se supone que hay alguien ahí pendiente es que esto me da a entender a mí que cualquier día no pasa esto sino un asesinato por ejemplo y es como que bueno tampoco sabemos lo que está pasando debajo ¿sabes lo que te digo? o sea ah no has ido a la cocina has cogido un cuchillo jamonero has visto a fulanita durmiendo lo has tapado con la de esta y se ve así ¿qué está pasando debajo de la sábana? ¿sabes lo que te digo? es que no sé es que no sé yo lo flipo lo flipo porque seguro que no hay una persona mirando hay 40.000 cualquier día pasa algo chungo porque ya se ha visto que los los perfiles que escogen yo no me voy a meter con la gente que escogen que no todo el mundo pero muchas veces han cogido perfiles muy agresivos hombre coño han cogido un bio perdona ¿sabes? o sea entonces sí que es verdad que los psicólogos al final no son adivinos no saben pero es que es lo que pasa cuando juegan con lo que juegan pero siempre se les cuela alguno y talado de la cabeza completamente sí por cosas menores ha ardido Troya hombre y tanto es que no es lógico es que no es lógico esto mira los compañeros aún se los puede disculpar a no ser que te has dado en el sentido de que claro en una pareja están por la casa están en la cama tapados pues pueden pensar están teniendo relación sí que a lo mejor los compañeros no saben todas las están teniendo relación no son parejas y tal pero lo de la productora sí que claro lo de la cadena o el programa o lo que sea quien se encargue eso no eso no tiene perdón ni tiene explicación porque además no es que haya una persona controlando porque mira si hay una persona controlando pues mira pues que ahora están mirando es que es un equipo de no sé cuántas personas controlando seguridad gente controlando las cámaras yo no lo entiendo salón yo no lo entiendo de gran hermano hicieron bits después que en uno de ellos entró la vende verde list pero anónimos lo único que han hecho ha sido el el secret story que es un formato un poco diferente que la niña ha añadido como que los concursantes tienen secretos y los tienen que ir descubriendo y tal y cual pero es un gran hermano igual o sea ha sido una forma de blanquear gran hermano exactamente con un poquito de morbosidad sí porque parece ser el único otro cierto que yo he visto que para además todos los concursantes parece que tienen unos carácteres un poquito extraños sí no digo que sea nada raro sino ves que no entonces se supone que es porque han tenido algún tipo de problema o trauma no y entonces explican ellos lo que son las líneas de su vida el tiempo todos sus tramas todos sus problemas porque mira esta chica que era tan que es tan agresiva que es hermana no está con la gemela creo así que decía la presentadora que habían escuchado lo que es la línea de vida que habían tenido las hermanas y que digamos que a lo mejor entendíamos un poquito porque era así cuando sí bueno completamente agresiva pero agresiva completamente Alex me ha dicho que han tenido un follón esta con otra que por lo visto la otra tela marinera también y que les han hecho nominación disciplinaria yo lo siento pero yo según que cosas ni nominación disciplinaria ni hostias en vinagre expulsión y punto expulsión y punto es que se la juegan tanto con este tipo de programas pero que además les hacía gracia les hacía gracia una dice un comentario en el tiempo que se ha puesto la base de maquillaje la base de maquillaje se ha cargado a tres sabes que dices tú te hará gracia y te divertirá ver a una persona completamente desquiciada y pegando gritos yo no voy a decir si tiene más razón o menos no voy a decirlo pero que pasaba uno y otro y otro y la otra desquiciada pegando gritos como una cosa pero en serio eso te hace gracia está claro que cualquier día pasa algo porque aparte de la maldad o bondad de cada concursante problemas mentales o no problemas mentales de cada concursante hace hay gran hermano hace algo que es que es poner al límite a cada persona les ponen unas situaciones que a lo mejor tú en la vida normal en la vida real no las sufres y como que estira y estira y estira y estira y luego aparte te dejan sin comer para que estés con el estómago vacío no puedes dormir bien porque está todo lleno de de focos y porque hay cámaras alrededor evidentemente entonces al final cuando tienes sueño y tienes hambre está más irritable todo te molesta más te ponen una serie de pruebas en las que tú a lo mejor te has esforzado un montón y el otro está tocándose las narices entonces al final son cosas que hacen que estalle de cualquier tontería que a lo mejor tú en tu día a día eso ni le prestarías importancia eso que dicen ahí dentro todo se magnifica lo puedo llegar a entender porque estás 24 puñeteras horas viviendo con desconocidos al final entonces todo se vive de una manera mucho más intensa Buenas noches Yoranda sí, sí, no, no pero que además que no debe ser tan poco agradable porque eso de que no, no estás en la casa y te olvidas no aparte han habido concursartes a lo largo de mi hermano que han hecho mucho daño tipo hay que decir cuando veían porque claro ya me llega un momento que mucha gente se dice no, para vivir la experiencia una leche la gente iba la liaba la primera semana para que le largaran ya tenía un sitio puesto en todas las galas en todos los debates más los bolos más tal y había concursartes que en ese sentido han hecho mucho daño porque han enseñado como el camino ¿no? a seguir y que las metes peores y meten a gente que aparece de mente es medianamente normal con gente desquiciada completamente el Joyas el Joyas el Joyas hizo mucho daño acabó de le expulsaron por bueno por supuesto bien expulsado sí hacia Faina en aquel momento decían que no que era un juego que era tal ya ves se acababan de conocer acababan de conocer ella no sabía lo que le iba a esperar años después se casan tienen hijos o se juntan tienen hijos tal y cual conviven juntos y un montón de años maltratada y esto no es supuestamente porque está en el trullo ¿sabes? y lo que ha aguantado y lo que ha callado y lo que ha callado o sea que al final sí que era una persona agresiva y sí que la expulsión fue ya se le veía de verdad en serio no es no es lo que haya podido hacer con ¿cómo se llama? Faina o Faina Faina no es lo que haya podido hacer con Faina que sí sí podía haber sido un juego se podía haber mal interpretado y magnificado ¿no? pero las discusiones a punto de pegarse con la mitad de la casa ¿eso también se magnifica? venga por favor luego al final ahí cada uno tiene su personalidad dice pack happy y mucho alcohol de por medio y eso es cierto bueno yo creo que algo más de alcohol ¿eh? ¿quién lo dijo? que ponían una botella ¿no? en el en el directo este de con el abogado de de la Carlota Prado lo estaba explicando otro señor que había vis visualizado visionado visionado esos vídeos y por lo visto les dan una cantidad de de alcohol a cada uno que correspondería pues como a dos cubatas por así decirte ¿no? como a dos copas ¿no? entonces ¿qué pasa? que se ve que se les acaba el alcohol y van a pedir más y el súper les da permiso para que para para ir al almacén o les traen del almacén y les dan más no significa que mucho más pero les dan más más de lo que estaba estipulado claro ¿sabes? o sea al final están jugando con cosas están jugando con 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 fuego ese tipo de programas así yo lo siento pero están jugando con fuego mira yo los realities yo creo que España es el país que tiene más realities no lo sé entre grandes manos que ha partido el récord aquí en España de ediciones ¿sí? es que aquí tenemos una manía de que lo que funciona explotarlo yo si no me equivoco es el país donde más años ha durado venga a explotarlo de verdad es que y acuérdate de todos los que han pasado por el camino el hotel aquel de los fantasmas o como se llamaba aquel el hotel de el hotel de los fantasmas dices es una película no el hotel de no hay que bonito eres madre si lo soy el glamour ¿no? el glamour ¿puede ser? hubieron dos hotel glam pero luego había también algo de lo que que iban todos los magos todos los visionarios de entonces la ay sí que salía el rapel todos estos todos estos más ediciones de supervivientes en fin ha pasado mucho operación triunfo no deja de ser otro reality ¿eh? más enfocado a la música pero sale parte no sale bueno muchas veces ponen parte de la de la convivencia pero no deja de ser otro reality sí es otro reality es otro reality sí baña hay mil realities que prácticamente había uno por cadena hombre acuérdate en operación triunfo en el primero cuando se lió David Bisbal con Chenoa que fue aquello una locura sí 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 una locura la de fans que tenían tremendo sí no deja de ser un reality a ver telerealidad o sea yo me acuerdo luego cuando Chenoa se entera bueno claro luego ya fuera del reality ¿no? pero claro es que tuvieron mucho éxito los primeros y cuando ella se entera por la prensa de que David Bisbal está con otra o la ha dejado la estaba dejando en directo totalmente qué heavy ¿eh? qué heavy pues tenemos la manía aquí gente gente en España de coger un formato que funciona y exprimirlo y exprimirlo y exprimirlo hasta que ya tampoco seamos hipócritas ¿no? también no va a ser todos los programas saber y ganar ¿sabes? no van a ser todos los programas que te ilustren la mente ¿no? pero de ahí a que no haya un mes sin un reality aquí